¡Vamos a hacer un cierre, género! Ahora que se hace tarde me tengo que ir. No puedo estar con todo. ¡Vamos ya viejo no! ¡Ahora nos llamamos a comer lo que les gusta! ¡Vamos, comer lo que les gusta! ¡Vale, vale! ¿Paposa? ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¿Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Casi, casi va! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Ey! ¡Paco! ¡Pula! ¡Pula! ¿Qué te gusta? ¡Hacen! So-fine So-fine Uh, ¡A-A-A- university! Y un espdad ¡Enك! So-fine La gente loca y la reconcha, ¿eh, tu hermano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Le decíamos así, ahora la joya Pugener. Y el cordobés Diego Antonino. Y el brujito Sosa, defendiendo los colores del frontón de Abot. Bueno, un preliminar de lujo. Bueno, váyanse acomodando en casa, tráiganse la bebida y todo listo. Desde ya estamos saliendo por el FEU de Rogelio Gancedo y en Smart TV también en FEI del FEU de la Simbradora y de Rogelio. Bueno, como verán, estamos a superalcance de las cámaras, pero estamos de la línea media de 30, casi 38 metros. Mucha gente, por eso tratamos que ustedes puedan observar, sin que moleste. Hoy tenemos, también tenemos el Tero Álvarez, que ya le hicimos el reportaje. Agradecemos a Diego Rodríguez, el que pega, el de la... ¿El de mi chamaca? Sí, el de Quemú, Quemú, el Pampiano. El que pega, ese es Ian. Ian, la joya. Muy bien, esas dos opciones estudiadas. ¿Vas por el Pampiano? Bueno, acá tenemos las cuatro provincias. Entre Ríos, que es para el cañonero Perrueso. Ian, la joya Pugener, que es Pampiano, de Quemú, Quemú. Antonino, que es de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y de la provincia de Buenos Aires, el Brujo Sosa. Bueno, como podrán ver, lo nuestro, fiesta nacional, y tenemos grandes jugadores en todo el país, de nuestro hermoso deporte. ¿Algún pronóstico? ¿Algún pronóstico de quién, los jugadores inmenso como estos? La joyita de la pampa. ¿Vas por Ian? Muy bien. El hombre de América va por la joya. Muchachos, tomo una sola de 10.000 a 7.000. Una sola. ¿Alguien va a ser? Tomo una sola y alguien va a ser. Vamos a hablar con un entendedor de la materia. ¿A quién? No, no. ¿No tiene un favorito? Está por la pelota. Por el ver un espectáculo. ¿Estás serio o no? Pero no te estamos filmando. Es terror. ¿Nadie te firma? No, no. ¿Al micrófono? ¿Terror? Pero, ¿y vos que lo querías llevar a la TV de Buenos Aires? No, ya no. ¿Petruccio? ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Cómo la ve? A Ian. A Ian, por el pampeano. Petruccio de González Moreno, por el pampeano. Creo que hay muchos volcados por el pampeano, ¿no? La mayoría. Yo creí que era un 60-40. Estaba el más. Dice Petruccio, un 65-35. Están las apuestas al favor de la dupla de Pujeres. Esa, 22 el primer partido. La última fuerza. Ya voy. Bueno, el partido anterior tuvimos un problemita. De un golpe en la rodilla. Es que es un alto rico. Un alto rico. Uno a cero. Abrió la pareja del entrerriano. Berruso. Uno a cero, Antonino Berruso. Golpeando fuerte al medio, Antonino. Hacia atrás, Berruso. Voy a tratar de no comentar mucho para que puedan percibir el ruido de nuestra hermosa pelota. Bueno, como podrán observar, hay tres paredes de fibra. No digo las marcas. Y Berruso juega con la típica de madera. Bueno, como podrán observar, hay tres paredes de la hermosa pelota. Vamos ya, no aguantes. A ver. Ah, sí, está bloqueado. Dijate ya.